A fines de mayo del 2015, con la muerte de Chiara Páez en Rufino y la convocatoria masiva de las periodistas de Buenos Aires, salimos las mujeres a la calle el 3 de junio en el grito de Ni una menos, vivas nos queremos. Y ahí nace la idea de hacer este documental ficción donde se exponen 8 casos de femicidios ocurridos en la provincia de Santa Fe. El recorte fue bastante duro porque teníamos que elegir entre 265 casos ocurridos en los últimos 5 años. Trabajamos el guión con Sonia Tessa, Lorena Panzerini, mujeres que vienen trabajando desde el feminismo en los medios. Y con ellas trabajamos el guión de documental para hacer el recorte de estos 8 casos, que era lo que nos importaba a nosotras remarcar de estos 8 casos que son bastante diferentes. Por ejemplo, el caso de Vanessa Zavala en Reconquista, una compañera travesti que fue asesinada brutalmente por 8 personas empalada en una plaza pública. Y también el caso, por ejemplo, de Paula Perazzi en San Lorenzo, que hasta el día de hoy el padre está reclamando que le devuelvan, aunque sea los huesos de Paula, porque no se sabe qué pasó con el cuerpo. Nosotras creemos que la violencia hacia las mujeres se puede parar, que tiene que haber un compromiso efectivo desde el Estado para poder parar esta violencia y, por supuesto, un compromiso de todas nosotras y de todos para dejar de desnaturalizar la violencia hacia las mujeres. Desde muy pequeñas las mujeres somos sometidas a toda clase de violencia, desde que nos dicen qué ponernos, cómo actuar, cómo hablar, qué es lo que se espera de nosotras en esta sociedad, y es lo que esta película está tratando de revertir. Por eso nos parece importantísimo la ayuda de las compañeras de la CTA, trabajadores de Santa Fe, de las compañeras de Mujeres de Vita, para que la función de hoy de las 20.15 en el Cine América sea libre y gratuita. Así que les pedimos para los cineastas, para las realizadoras mujeres, que también tenemos una gran lucha dentro del espacio audiovisual. Hoy, por ejemplo, a las 16 horas nos vamos a juntar en la Escuela de Cine de acá de Santa Fe, en el ISCA, el Movimiento de Mujeres Cineastas y Audiovisuales. Para hablar de nuestra problemática, no es ajeno en todos los campos, pero en el audiovisual más, que una mujer tiene que demostrar 10 veces que es mejor que un hombre para poder agarrar una cámara, para poder dirigir, para poder producir y para, por supuesto, producir contenidos que son los que producen los sentidos simbólicos de nuestras sociedades. Por lo tanto, es muy importante que las mujeres podamos acceder a esos lugares para poder narrar, mirar el mundo y contar desde nosotras lo que queremos de este mundo. Gracias por ver el video.